Bueno buenas, aquí estamos con otro video de Hearthstone Hoy le toca el turno al guerrero, al warrior Aquí tengo un deck que le puse masoquista ¿Por qué? Pues allá vamos a ver Va este deck, pues fue medio inventado No tan sacado de internet Aunque he visto varios decks con muchas cartas en común Y vamos a ver por qué Este deck lo que trata es de hacer que le causa daño a sus propios minions Para obtener alguna ventaja Porque el guerrero tiene varias cartas que soportan esa mecánica Por ejemplo tenemos a esta, que es una de las cartas de la expansión Cuando se juega un minion se le hace daño O sea que se pone esta carta, cualquier minion que se ponga después Recibe uno de daño de esta carta También que más se tiene Se tiene a este de aquí El ghoul, este de All Gods Hace uno de daño a todos los demás minions Tiene a Blood Racer, que es de esta expansión Hace uno de daño también al invocarla y cuando se destruye Que otra, también la legendaria de Guerrero Garrosh Al invocarla Tiene, invoca un arma Que no solo hace daño a un minion Sino que a los dos que están a la par A ambos lados Y su poder de héroe hace uno de daño A todos los minions Lo que hacemos es que tenemos un montón de cartas Que aprovechan esa mecánica Por ejemplo el Amani Berserker Esta recibe 3 de ataque Al recibir daño Entonces se tiene Por 2 de mana Una carta de 5 de ataque Y 2 de vida Que en los primeros turnos pues Es... Es... Causa bastante presión al oponente También Armorsmith Para poder resistir un poco más Con esta tiene un montón de armadura Esta ayuda a jalar cartas del mazo Esta también Recibe 1 de ataque Por cada minion que ha sido dañado Y esta es un Taunt Recibe 3 de ataque Tenemos a Grommash Que recibe 6 de ataque Y tiene carga Y también tenemos esta legendaria Que fue realmente la razón por la cual hicimos este deck Nos salió Rotface Que cuando recibe 1 de daño Bueno, cuando recibe cualquier daño Que sobrevive Invoca una legendaria extra Entonces Esta pues Tiene Efecto así algo random Pero Puede Presionar bastante al oponente Puede dar una gran ventaja Si se logran sacar varias Legendarias Pues sí Aquí se tiene bastante Para donde sacar También Tiene otras cartas que le ayudan Por ejemplo Battle Rage Tenemos la posibilidad De tener muchas cartas Muchos minions con daño Entonces Bueno, sirve bastante Para hablar del deck Tenemos También Brawl Esta Pues Para limpiar el campo Aunque tenemos bastantes áreas Como para limpiar el campo Los primeros turnos Eso de que Todas son de Uno de daño Uno de daño Pues Ya en los últimos turnos Ya no es No es tan efectivo Pues no es tan fácil limpiar Todo el campo Así que Por eso Se tiene esto Y esto Por cualquier cosa Los Executes Tienen Minios enemigos dañados Se pueden destruir De un solo Pero Por cualquier cosa Tenemos al Brawl También Para ayudarnos a limpiar Y también Así Otra par de cartas Que son para Presionar Y limpiar Un poco Los primeros turnos Estas No son No tienen tanta sinergia Con el resto de cartas Porque tienen Uno de vida Entonces Si pongo esta Y después esta Pues destruye Si pongo esta Y Paches La destruye inmediatamente Así que no sirve de nada Pero realmente son Para tener Algo que poner Los primeros turnos Y Y no estar así En desventaja Y poder aguantar Para ya poner así Las cartas Más Más poderosas Y este también Un poco de De daño Inmediato Pues Esto nos ayuda bastante Ya sea limpiar el campo O Simplemente hacer El Burst Para Tratar de terminar Al oponente Bajarlo lo más posible Entonces Vamos a probar aquí Un par de veces A ver que tal nos va Este no es un deck Que haya visto En campeonatos Ni nada O sea En campeonatos Se enfocan Usualmente a piratas O Si no Al Mill El Warrior Mill Que es la que duplica La mano Y saca Millones De De armadura Y Y trata de De dejar al oponente Sin carta Entonces Esas son las que se han visto En torneos Esta Creo que nunca La he visto en torneos Pero si es divertida Así que Vamos a hacer la prueba Garash Versus Gul'dan Your soul Shall be mine Victory Or death Why do you call Voy a esperar un turno Para Usar esto Y después Lo malo de este De tener un Warlock De arriba De arriba De El oponente Es que Tienen ese Spreading Madness ¿Cómo se llama? De Que Que Ese es Que el ataque Recursivo Ese Que Que Si mata una carta Se activa otra vez Hace Uno de daño Cada vez Entonces Aquí hay muchas Eh Que Le ayudan a él Más que Más que Más que Cualquier otra cosa I Feel Empty Inside It's time For a little To the pain To the pain Jajaja... ¡A la guerra! ¡A la guerra! Se logra durar un turno Esto es bueno para activar los poderes tipo si se pone esta y un Grommash si siquiera Aquí es donde les digo que activa esa y Cabal me borra el campo no es solo no es solo ¡Berro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ... Tengo algo para turno 8, aquí está el que quería ver. ¿Qué tendencia es acá? ¡Excelente! ¡Uhh! Solo saco uno. A ver si le pone Skud. ¡Uy! La otra no. ¡Eso! Bueno, creo que lo hicimos. Un poco de jactarme aquí de la victoria. El Pokémon salió, salió Rotface. ¡Garash vs Malfurion! A ver... ¿Qué manos con esta para que nos den armadura? Bueno, aquí está otra. Está bien para jalar cartas y para deshacerse de amenazas que puedan salir al inicio. ¡Uy! Ok, bueno... ¿Qué tipo de lucha es este? ¡Ah! 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 Mira, queda con la otra arma. Le va a subir la vida. Y el ataque. ¡Ah! 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 Ahí sí le va a subir la vida del ataque. ¡Ah! 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 Bueno, necesito que me salgan. Esas quedan... Arias. No voy a montar nada. Uy... No... Esa no... ...bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡A ver! ¡Po, más! ¡Más! 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 Está pensando en la cara, o esto, por supuesto que en la cara. Puedo encontrar sus instintos, vamos a ver, si uso esta que va a hacer, va a matar a nada, me va a dar 4 de armadura, y yo voy a poder matar a 1, tal vez 2, 6 de armadura en total. A ver, no estoy tamper. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Bueno... Estoy subiendo un poco en armadura... No sé si esperarme... No, voy a poner este en el 1-8... Y después éste... A ver si tiene para destruir... Tengo que matar a la cara... Tendría... Que matar a uno de estos dos, porque yo no le mate al suyo... Ah, ok... ¡Ut! Jajaja ¿Qué es el Brawl? Fue justo, justo... Por cierto, me fijé en el último partido que no... No sé si ya lo dije... Que no estaba enranqueado... Eh... Así que... Bueno... Hoy paramos enranqueado y logramos ganar... Qué bueno... Eh... Así que... Vamos a ver si ésta también nos sale de Ratfish... Y podemos hacer como... Otro... ¡Truidas! ¡Pululan! Vamos... Una buena mano... Dame la vuelta... Un poquito mejor... No gusta tanto bajarle... De entrada a éste... Pero... Igual nos da una de armadura... Y por lo menos tenemos algo que poner al... Torno a uno... ¡Vamos a devourar este mundo! ¡Armen! ¡Main! ¡Truid! 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 Espero que te guste mi invención... ¡Está dudando! ¡Bah! Tenemos... Dominancia del campo... Total dominante... ¡Total dominante! ¡Que nada! ¡Le hemos sacado... Armadura esta chica Lo mejor seria que el me atacara aquí con esto No, 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 no Creo que el Brawl va a ser esencial otra vez Hmm? Hmm? What? Tchau A ver si yo hacía su mano. ¿Dónde hay más? Más. Otro ratón ese también. Yo quedo igual de mal. Eh, este posible cambio no me ha servido. Ah, shit. Jajaja. Bye, bye. Chor, chora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!